Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía a tu voluntad Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazador, ven y muévete otra vez Espíritu, avívalos, te anhelamos Dios Dios, bendito a Dios Dios, bendito a Dios Dios, bendito a Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!